chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como le dieron en el título el día de hoy venimos con un vídeo bastante bueno y lleno de mucha información actualmente vamos a estar hablando un poquito referentes sobre un bonus de diamantes que vamos a tener disponible por el día del niño también vamos a estar hablando un poquito referentes sobre el aspecto de este bugueado de los tokens cff vamos a estar viendo qué pasará con este ya que actualmente hay varios aspectos que tienen el mismo problema que tenemos actualmente con este entre algunas otras novedades que van a estar llegando para lo que sería nuestro servidor primero que todo antes de empezar con lo que sería este vídeo ya saben nuevamente chicos apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se verán de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire ahora chicos hablando con lo que sería la información como primera novedad vamos a estar hablando un poquito primero que todo lo que sería el plata fuerte del vídeo y sería la llegada de un bonus de diamante actualmente chicos este bonus de diamante va a ser gracias al día del niño para las personas que no sepan creo que mundialmente no sé si de pronto me estoy equivocando pero el sábado 27 es el día oficial obviamente del niño para que más o menos ustedes de pronto para los que no sepan actualmente este día chicos vamos a tener disponible un bonus de diamante para lo que sería nuestro servidor que he hecho dentro de los archivos del juego hemos encontrado lo que sería un banner donde nos dan la información referente sobre el evento que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo actualmente en el banner chicos nos dicen que el 27 al 28 de abril vamos a tener disponible este bonus obviamente creo que el evento va a estar disponible por dos días donde nos especifican que por estar recargando 100 diamantes vamos a estar obteniendo 100 diamantes más por recargar 300 diamantes vamos a estar obteniendo 100 diamantes más y por estar recargando 500 diamantes nos van a estar dando 500 diamantes más nos especifican que el bonus total serían 300 diamantes actualmente pues no sé si de pronto se equivocaron porque me imagino que el bonus total tendrían que decirnos que serían 700 diamantes pero creo yo obviamente que sea un problema de edición del banner posiblemente después lo estén actualizando igualmente nos tenemos que basar obviamente es en la cantidad de diamantes que nos van a estar dando nosotros chicos a la hora de estar recargando que como se los digo pues en total serían 700 porque si recargamos 100 nos dan 100 y si recargamos 300 nos dan 100 y si recargamos 500 nos dan 500 o no sé si de pronto aquí se equivocaron y sea un 200 o sean 100 más obviamente como ustedes bien lo saben que de hecho anteriormente tuvimos un bonus de diamante también para nuestro servidor y no se especificaban esta temática por ahí ustedes van a estar viendo el banner viejito de lo que sería este evento de recarga entonces como se los digo chicos posiblemente sea un error en el banner igualmente vamos a saber lo que sería la espera en vez de 500 sean 100 diamantes pero vamos a tener disponible lo que sería este bonus no sé ustedes qué opinan referente sobre esto pero voy a serles sinceros chicos y el bonus no está como tan llamativo para uno está recargando pero bueno si llega de pronto un evento de recarga bueno creo que amerita estarlo recargando para tener los diamanticos por ahí de pronto para estar obteniendo algunos de los eventos que van a estar llegando igualmente chicos qué opinan ustedes referentes sobre esto que de hecho chicos y aprovechando que estamos hablando de eventos les recuerdo que para el día de mañana vamos a tener un evento que es con la temática esta para estar obteniendo la xm 8 de pollo que de hecho ustedes el banner por ahí lo van a estar viendo no se especifican que vamos a tener la posibilidad de estar obteniendo la xm 8 que más o menos para ahí se las paso a especificar una skin de arma bastante facherita y recuerden obviamente que esta cuenta con algunos privilegios como lo sería un efecto de eliminación que convierte como a los enemigos en pollo también vamos a tener disponible unos muy buenos atributos voy a serles sincero y me gustan lo que serían los atributos para esta skin de arma al igual de estos chicos también vamos a tener disponible lo que sería un emote en lo que sería este evento que también ustedes por ahí lo van a estar viendo es un emote bastante bueno a ver voy a serles sincero y me gusta lo que sería el emote esperemos obviamente y no nos estafen o llegue con algún bug lo que sería este evento porque ustedes ya saben que va a estar llegando en una ruleta de tokens y de por si estos eventos seis veces traen bug así que vamos a rezar para que garena free fire traiga esto y entre otras recompensas por ahí como lo sería un casquito y al igual de esto lo que sería una para el club chicos que vamos a tener disponible también con lo que sería este evento que va a estar llegando el 26 de abril al 5 de mayo para que más o menos ustedes lo vean por ahí junto con esto chicos vamos a estar hablando obviamente de referentes sobre más cositas actualmente muchos de ustedes me estaban preguntando referentes sobre la skin que tuvimos en tokens cff que muchos la reclamamos y obviamente me estaban diciendo que esa skin ya se abría como para descargar pero actualmente no la podíamos estar viendo y de hecho para las personas que se estén preguntando de cuál estoy hablando sería esta skin de por acá resplandor ardiente actualmente chicos es oficial obviamente la skin nosotros la podemos estar viendo que ya no nos sale para estar recargando pero obviamente si nosotros nos ponemos algunas de las partes de la skin que de hecho yo me las voy a estar equipando como ustedes lo pueden estar viendo nos pone el traje predeterminado obviamente el aspecto y si nosotros lo vemos obviamente con lo que sería pues la skin nos va a estar poniendo la ropa de boxito actualmente chicos tenemos dos hipótesis referentes sobre este aspecto la primera es obviamente de que puede que el aspecto no vaya a estar saliendo por un largo tiempo o puede que garena free fire no lo esté implementando ya que actualmente chicos esta no es la única skin que está presentando este error actualmente dentro de los archivos del juego tenemos varias skin también con lo que sería esta temática chicos donde nos representan obviamente que ya se puede descargar pero nos muestran obviamente lo que sería la ropa de boxito así que muy importante con esto obviamente puede que garena free fire la haya eliminado de los archivos del juego y por un largo tiempo no la esté agregando o ya no la esté agregando del todo para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta por ahí o puede que más adelante a un futuro si no la esté agregando pero por el momento tengan esta nueva temática de que los aspectos que no se puedan ver al menos nos especificen algo o nos muestren la ropa predeterminada de algún personaje para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta por ahí muchos de ustedes me andaban preguntando referentes sobre esto entonces les ha acosado a chicos actualmente pues el aspecto creo que es un aspecto bastante bien porque tenía hasta algunos efectos pero garena free fire obviamente como que lo cambio todo y ya no nos estaba va a estar trayendo obviamente lo que sería este aspecto chicos igualmente se los paso a especificar por ahí para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta y de pronto para las personas pues que querían el aspecto van a tener que esperar un largo tiempo para ver si de pronto lo sacan o ya no lo van a estar agregando en el juego junto con esto chicos vamos a estar hablando de la llegada del nuevo personaje kairos actualmente para las personas que no sepan este personaje ya fue agregado por esta parte de acá por la sesión de personajes para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta el personaje voy a serles sincero el diseño de la skin solo me gusta la camiseta para de pronto combinarlas el resto más o menos no me llama tanto la atención actualmente chicos se tiene previsto de que este personaje vaya a estar llegando a inicios de mayo de hecho vamos a ver bueno todavía no nos deja comprarlo como ustedes lo pueden ver por ahí actualmente muchas personas están sacando la hipótesis de que este personaje puede ser gratis obviamente y yo no les voy a estar diciendo que no porque obviamente ustedes ya saben que por si estos personajes ya no uno como que tiene que comprarlos con diamante o obligatoriamente tiene que comprarlos para conseguirlos sino que Garena Free Fire nos da métodos fáciles de estarlos adquiriendo como lo sería con oro o algo así le recuerdo obviamente que la primera vez que estuvo llegando Sonia que fue creo que el último personaje o este personaje también el no se llama vamos a buscarlo por acá no recuerdo cómo se llama en estos momentos el personaje vamos a mirar por acá sería este personaje obviamente cuando ellos estuvieron llegando llegaron directamente en la tienda por lo que sería oro creo que Raiden estuvo llegando gratis bueno no me acuerdo en estos momentos cómo estuvo llegando el Raiden pero de por sí siempre los agregan en lo que sería la tienda o también lo más probable obviamente que este personaje pueda estar llegando sea con la interfaz o el evento que vamos a tener obviamente de paradox o de luz y sombra que de hecho puede que más posiblemente esté llegando gratis con esto de pronto un inicio de sesión como estuvo llegando Raiden en la actualización pasada o después de un tiempo los estarían agregando en lo que sería la cajita elección de personajes que de hecho vamos a mirarlo rápidamente por acá para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta a ver yo creo que tengo un par de cajitas de estas de elección de personajes por acá lo podemos estar viendo obviamente como ustedes lo pueden ver por acá tenemos disponible el personaje Raiden tenemos para la persona de Sonia y entre muchísimos más personajes así que puede que este personaje también esté haciendo parte de esta cajita que para las personas que no sepan cómo se consigue actualmente estas pueden estar llegando en lo que sería el pase Buya vamos a mirar por acá que actualmente creo que tenemos la elección de mascotas vamos a buscar por acá rápidamente la cajita de por sí la ponen casi al principio creo que es del pase bueno por acá tenemos la elección de personajes como ustedes lo pueden ver tenemos el personaje Raiden así que si obviamente esta va a estar llegando para mayo posiblemente esta cajita la estén actualizando en unos días chicos para nosotros tener la posibilidad de estar obteniendo lo que sería el personaje igualmente chicos quiero que ustedes me comenten acá abajo qué opinan referentes sobre esto de todas maneras chicos esta sería más o menos la información del vídeo es para especificar algunas cositas como se los digo chicos no tenemos muchas novedades en nuestro servidor y de hecho también creo que para el día de mañana vamos a tener este evento conduce con estilo actualmente creo que es por estarnos moviendo por el mapa que vamos a estar obteniendo lo que sería la recompensa si no me estoy equivocando de hecho ustedes por ahí van a estar viendo el banner de este evento y también les paso a especificar obviamente lo que sería la skin de vehículo que voy a serles sincero y a mí me gusta bastante lo que sería esta temática de aspecto de vehículo está bastante bien una recompensa bastante facherita comenten ustedes acá abajo qué opinan referentes sobre esto por ahí tenemos algunos eventos ya iniciados también con esta temática de todas maneras chicos esta sería más o menos la información del vídeo ya saben nuevamente chicos apoyen con su épico like suscríbase nuevamente y activen la campanita muy importante para que no superan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente friff ayer